Que sea lo más sintético posible, porque la gente no está dispuesta a leer publicidad, entonces tiene que ser lo más sintético posible, comprimir toda esa idea, tratar de comprimirla pero sin que pierda grandeza la idea. Tiene que ser como una piña, cortito e inesperado. ¿Inesperado por qué? Porque algo que no te hayan dicho nunca antes. Si no algo que ya escuchaste, ¿por qué le vas a dar, le vas a prestar atención? Entonces tiene que ser, tratar de hacer algo que no te hayan dicho, que no hayas leído alguna vez. Y obviamente el titular tiene que respetar el tono de la marca, porque el tono de la marca es lo que define la personalidad de la marca. Suponete que vos hoy me digas una cosa, mañana me digas otra cosa distinta y pasado me digas otra cosa distinta. Va a llegar un momento que no te escuche más, porque no voy a creer más en lo que me estás diciendo. Si vos seguís el tono, como le decís, como hablás, me hablás siempre de la misma manera, bueno, es importante no correrse de eso. El redactor tiene que olvidarse de su tono y trabajar para el tono de la marca. Y cuando estás trabajando para otra marca, abandonar este tono no puede tener un estilo propio. Tiene que tener el estilo que cada marca tiene. Nadie quiere que lo trates como un estúpido, entonces decíle algo inteligente. Si vos me estás diciendo alguna estupidez y me estás tratando como un estúpido. Si vos me estás hablando de una manera inteligente, me estás dando un lugar de importancia a mí. No quiere decir que el tono tiene que ser una reflexión inteligente en cada titular que hagas. Puede ser humor, pero inteligente. Dar la posibilidad de completar que el tipo cuando el receptor lo reciba, valga la redundancia, no se lo des masticado. Una cosa que decía es, nadie elige una hamburguesa masticada. ¿Por qué va a elegir un titular masticado? Entonces le tenés que dar ese taste, ¿no? Porque el tipo cuando lo lea, esté sintiéndolo.